Mientras que cientos de activistas de la extrema izquierda han anunciado su intención de viajar en masa a Israel el próximo viernes, la policía israelí está preparando un operativo para hacer frente ante cualquier incidente violento que pueda ocasionarse por la llegada de estas personas. Según estimaciones, entre 700 y 1.000 manifestantes pro-palestinos de toda Europa llegarán al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv para expresar su apoyo. A la causa palestina. Les hablo de Gustavo Calderón para InfoLive TV.